Bueno, vamos a empezar. Buenos días a todos. Este señor que está aquí enfrente se llama Mario Lavista. Es un compositor, está considerado dentro de los, digamos, intelectuales importantes dentro de la cultura mexicana y fuera de nuestro país también está considerado como un extraordinario compositor, como una punta de lanza. Yo tuve la suerte de tomar clases con él hace ya muchos años y una de las cosas que dice me parece la más apropiada que he escuchado para comprender en este caso lo que es, lo que le llaman la etapa contemporánea. Eso de etapa contemporánea, realmente de contemporánea ya no tiene nada porque estamos hablando de música de 1900, incluso de finales de 1800 para acá. Es realmente música muy vieja, pero le llamamos contemporáneo porque los lenguajes que se van usando durante todo este periodo, sí nos ha costado trabajo asimilarlos. Y muy desafortunadamente, aquí hago un pequeño paréntesis, muy desafortunadamente, en buena medida, las orquestas, la radio, pues básicamente estos dos lugares, porque realmente en casa nos enseñan o nos habitúan a la música que conocen y la música que conocen la conocen por la radio y por las orquestas. Las orquestas y la radio han optado desde prácticamente sus inicios, desde los inicios de la radio y desde inicios del siglo pasado, de 1900, que las orquestas empiezan a crecer, excepto en México. En México hubo un momento muy especial, pero bueno, han optado por darnos un repertorio básicamente de 1780, o sea, Mozart, hasta casi 1900, pero solo de los románticos. Tchaikovsky murió en 1893. Ahí se acaba la cosa. Este periodo extraordinario, por supuesto, en el que está Tchaikovsky, en el que está Mozart, en el que está Beethoven, Mendelssohn, Grieg, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos etcéteras, hay todos maravillosos, pero es una música ya muy antigua. No es que tengamos nada en contra, finalmente son obras maestras y en ese sentido tienen una eternidad. No pasa de moda la Divina Comedia, ¿verdad? Sin embargo, fíjense, esto es algo que sí me gustaría dejar sembrado en ustedes. Ojalá y lo logre, meramente por curiosidad. Nosotros, en este momento de nuestra vida, estoy seguro que todos aquí hemos leído, por lo menos, por no hablar de algo mucho más reciente como Villoro u otros que están vivos y escribiendo en este momento, hemos leído por lo menos a Octavio Paz. Octavio Paz pertenece musicalmente al mismo periodo que Mario Lavista. Exactamente al mismo periodo. Es lo que le llamaron, siempre ya ven que les gusta ponerles nombres a los diferentes grupos, lo que le llamaron la generación perdida. Bueno, esta generación perdida. Cuando nosotros leemos algo de Octavio Paz e incluso de otros contemporáneos de Paz, por ejemplo, Cortázar. Todos hemos leído a Cortázar, básicamente algo. Incluso a lo mejor hemos leído Rayuela. Y si hemos leído a Rayuela, nos encontramos con una novela en la cual se puede leer de capítulo por capítulo, se puede leer los capítulos como uno los quiera leer o el escritor nos pone ahí de qué capítulo a cuál otro ir si es que no los queremos leer todos seguidos. Y de todas las formas, la obra tiene sentido y nos arriesgamos. César Vallejo, otro que es un poquito anterior a este periodo de Octavio Paz, es un poquito más para atrás y por lo tanto tantito anterior a este señor también. César Vallejo decide que la escritura no avanza, que la escritura no avanza porque para que avanzara tendría que ser como es la escritura japonesa y otras escrituras por el estilo, en la cual yo escribo en base a lo que digo. Entonces, si escribo sobre el agua, mis ideogramas tienen que tener la fluidez y visualmente la belleza y el movimiento que tiene el agua. César Vallejo se da cuenta que esto en el idioma español es casi imposible porque para empezar no son ideogramas, son letras tal cual. Hay que juntarlas para que digan algo y dicen algo concreto, casi. No logran decir algo tan general como un ideograma. Sin embargo, empieza a experimentar y les aseguro que si toman ustedes un libro de César Vallejo y de hecho se los recomiendo si es que no lo han leído, van a encontrar, por ejemplo, escritura circular. Hay un poema que es tal vez el más famoso de él que se llama Espiral y está escrito así, en espiral. Uno tiene que irle dando vuelta al libro, pero yo no he visto a nadie que diga Dios mío, qué porquería y lance el libro a la basura. Nadie. Y sin embargo, sí he visto mucha gente pararse de un concierto de música contemporánea y salirse totalmente ofendida incluso a su inteligencia porque sienten que les están tomando el pelo. No les están tomando el pelo. A nadie le están tomando el pelo. Lo que sucede es que así como en la literatura, así como en la pintura, hay un avance, vamos a llamarle avance por no saber realmente cuál es la palabra correcta, porque es tanto como decir que hemos evolucionado, sin embargo, cuando vemos de cerca los comportamientos, evolución sería para mejorar y pareciera que no vamos por ese camino. Entonces, no sé cómo llamarle, pero bueno, este cambio, este cambio en el cual se va experimentando con diferentes cosas de uno mismo en el caso del artista y en general tratando de tocar diferentes puntos del ser humano que tal vez hasta ese momento no han sido tocados. Este constante caminar también se ha dado en la música. En la música se empieza a experimentar más y más. Los lenguajes que hasta un determinado momento han aparecido, al siguiente momento se dice, bueno, y si voy un poco más lejos, ¿qué es lo que va a pasar? Y puedo ir tan lejos como me lo permita mi imaginación y mi necesidad expresiva. Pero en eso, los auditorios, por la educación que recibimos, estamos lejos, muy lejos, a veces demasiado lejos. Yo tengo la suerte de conocer mucha gente y muchos de ellos simplemente ni siquiera hacen el intento por probar la música de su país y menos aún la música nueva de su país. Nosotros, para poder seguir avanzando y para poder ir comprendiendo todo esto, necesitamos un poco forzar nuestra experiencia. Esto de forzar nuestra experiencia es un tema que a veces suena muy raro, pero realmente no lo es. No parecen ser bebedores de coñac, pero seguramente algún vino les gustará, ¿verdad? Algunos a lo mejor beben cerveza entre ustedes, otros seguramente fuman o fumaron. Otros han comido con gusto el queso camembert o el brujer. Otros han probado, por ejemplo, el fernet y lo adoran. Muchos toman el café sin azúcar. Todo esto es aprendido. Cuando yo a un niño de 10 años, 11 o 9 años le doy un poco de cerveza, la escupe en automático. Todos ustedes, o bueno, todos los que hayan fumado o fumen, seguramente se acuerdan de su primer cigarro. Es una de las peores experiencias de salud. Es una de las peores experiencias que se tiene en la vida. Y sin embargo, se continúa experimentando hasta agarrarle el gusto. Pero no así con el arte. Yo veo un cuadro espantoso y simplemente es espantoso y no me quiero acercar. No le busco. Cuando resulta que ese cuadro espantoso, en apariencia, me está queriendo decir algo. Y está queriendo tocar algo dentro de mí que está muy profundo, muy metido o muy alejado, pero está dentro de mí. Porque, como decía Borges, no hay nada que se pueda imaginar y que no exista ya. Todo lo que imaginamos ya existe. Entonces, les comento todo esto porque vamos a tener ahorita, a mí lo que me interesa siempre en las conferencias que doy, es que haya un poquito una experiencia más que una cuestión de información. Porque la información, todo el mundo trae su celular, lo saca, le da en Google, pone música mexicana contemporánea o historia de la música mexicana y ahí le sale todo. Eso no es realmente la parte importante. Es muy fácil, como hemos ido viendo en estas cuatro charlas, es muy fácil compendiarla. Eso no tiene gracia. Lo que tiene gracia es involucrarse con la música. Eso sí tiene gracia. Inicí hablando de este señor Mario Lavista porque en una de sus clases dijo algo que a mí me pareció hermosísimo y se los comparto. Nos dijo, cuando inicia la historia de la música, hablando de la historia de la música en general, cuando inicia la historia de la música es un gran tronco común, es un río que viene muy ancho, que viene directamente de algún lugar, que no sabemos cuál es, de alguna montaña, viene con toda su fuerza primitiva, no hay nada que se le ponga y no le interesa por dónde va, no le interesa incluso ser río, no le interesa nada. Simplemente avanza con toda su fuerza. Realmente esto yo creo que se puede aplicar a todo el arte. Avanza con toda su fuerza, sigue adelante y conforme van pasando las épocas, en este caso, digamos las culturas antiguas, que son los grandes afluentes, las culturas antiguas, en algún punto llegamos a lo que es digamos nuestra división histórica de inicio de la cristiandad, año uno y a partir de ahí ya no son estos gigantescos afluentes, ya son más reducidos y todo un grupo humano se mete en este afluente artístico, en este gran río, todos cuando se da lo del canto gregoriano hay escuelas de canto gregoriano, pero básicamente el canto gregoriano o lo que le llamamos canto gregoriano es canto llano a una voz que tiene un rango relativamente pequeño y que su temática en general tiene que ver con algo muy concreto que es lo sacro ya sea litúrgico ya sea de cualquier otro carácter pero tiene que ver con eso punto no hay más no hay más donde buscarle el otro que está incidiendo y que logra mezclarse es lo profano pero la música es básicamente la misma estamos hablando solamente de occidente oriente se cuece aparte y por supuesto oriente lejano también es otro gran afluente y de este lado mesoamérica es otro gran afluente pero ya son menos muchos menos cuando se conquista por un lado américa y por el otro lado una buena región de de áfrica entonces esta afluente todavía se reduce más todos estos grupos están en lo mismo estamos hablando ya básicamente de lo que le llamamos el renacimiento y luego el periodo del barroco también aquí aquí vivimos básicamente la misma situación es la misma historia pero luego sucede algo interesante cuando llegamos al clasicismo todavía todavía tenemos en general un gran una misma escuela todos hablan casi casi el mismo lenguaje es difícil si yo les pongo algo de Mozart algo de Stamets algo de Gluck y algo de Sarrier que compuso aquí en México a lo mejor no me saben decir cuál es cuál incluso si les dijera de estos cinco me dices cuál es Mozart batallaríamos yo batallaría incluso o sea aún dedicándose uno a esto se batalla ¿por qué? porque el lenguaje es casi idéntico es casi lo mismo cuando no se batalla es porque hay detalles de genialidad que le ayudan a uno a dilucidar pero si no se batalla bastante y empieza el periodo del romanticismo el periodo del romanticismo que empieza digamos hacia mil setecientos cincuenta mil setecientos ochenta en la música en la literatura empieza antes igual que en la pintura pero en la música empieza hasta entonces siempre la música va como rezagada cuando empieza este periodo empieza a haber ya lenguajes más personales ya no confundimos a Beethoven y a Chopin a esos ya no los confundimos ya no confundimos tan fácilmente a Liszt y a Tchaikovsky ya no confundimos a Rashmaninov y a Mahler o a Richard Strauss ya empiezan a tener un sello personal que imprimen en su música un algo propio que innova cada uno de ellos entonces este río ya no es un afluente se bifurca y se bifurca en varias en varias posibilidades en varias redes y luego viene lo que le llamamos insisto malamente música contemporánea es la música que se está escribiendo hoy si acaso en los últimos cinco o seis años digamos en el 2000 pero incluso en los libros de historia todavía se reconoce como contemporáneo de 1900 para acá todo eso es música contemporánea en el caso de la música a partir de mediados de 1900 incluso del primer cuarto de 1900 inicia en el mundo algo que se llama nacionalismo en diferentes países a diferentes etapas de hecho desde finales de 1800 ya inicia y en cada lugar tiene que ver con una cuestión social o sea hay algún tipo de movimiento ya sea que dé lugar a una revolución que dé lugar algún tipo de guerra en fin hay algo hay alguna hay alguna razón normalmente política por la cual lo artístico se emancipa y busca un color propio entonces ya no hay unos cuantos ríos afluentes de este sino que ya se expande empieza a haber ramales por todos lados porque ahí sí cada compositor toma lo que le es propio o lo que él considera que es más atractivo de lo que le es propio porque por ejemplo un compositor como Brahms que ya es un nacionalista le interesó lo húngaro siendo que él realmente era alemán entonces pero le interesó porque es algo que él veía desde niño entonces le pareció que era parte de su cultura aquí en México el nacionalismo llegó forzado o sea obligado se buscó poner a México en un en un lugar en el que no estaba digamos lograr que a punta de trabajo y de y de ir hacia adelante acomodiera el lugar de pronto estuviéramos en el panorama mundial al mismo nivel y en el mismo en el mismo sitio de desarrollo esto por supuesto tuvo sus consecuencias ahorita las vamos a escuchar pero a partir del nacionalismo en el caso de México y es el caso del mundo ya no podemos hablar de una corriente sino que hablamos de los compositores Boulès escribe como Boulès digamos en México La Vista escribe como La Vista Ponce como Ponce ya no es un movimiento general ya no son muchos compositores que escriben más o menos con un lenguaje similar o que utilizan este lenguaje de una manera común y sobre esas se expresan sino que cada uno tiene su propia personalidad y hace con la música o le agrega o la innova o le en fin hay muchas muchas formas de hacer algo digamos o extraordinario o terrible experimental con los sonidos se puede hacer mucho y por lo tanto cada compositor es por sí mismo una rama de este río dentro de unos 500 años que otra vez estén dando una clase aquí de música a lo mejor ya se ya se tiene claro una sola línea o sea ya se logró comprender cuáles son los puntos en los cuales son iguales los compositores pero ahorita lo que vemos de cerca es que cada uno de ellos es absolutamente diferente entonces para entrar ya de lleno en lo que es nuestra última charla voy a proponerles que mantengan en la mente un pequeño esquema este esquema es una primera etapa nacionalista que tiene un culmen gigantesco gracias a un personaje que no es músico pero que forzó las artes en México a que estuvieran en esta en este culmen y que se igualaran con el mundo que es Vasconcelos Vasconcelos casi casi obliga a los artistas a que se fijen en el mundo y que no que lo imiten que se pongan al tú por tú en cierta medida lo logra solo que claro siempre hay un detalle y es que cuando yo voy cuando yo aprendo todo lo del pasado y llego al presente este dominio me hace tener solidez cuando yo de pronto nada más me pongo en el presente y aprendo todo lo que hay en el presente y sobre eso trabajo esa solidez que me falta a veces se transforma en el caso de la música en el caso de las artes en general pero en la música en particular en experimentación entonces experimento pero no logro casi llego pero no soy contundente en cuanto a una obra que se quede y que tenga trascendencia ese ha sido digamos parte del precio que se ha pagado y que en algunos casos se ha suplido con un extraordinario talento ahí ahorita les voy a mencionar algunos de ellos entonces vamos a partir de un nacionalismo luego un post nacionalismo esta cuestión del nacionalismo realmente fue muy larga incluso a la fecha no se ha logrado salir completamente de ella esta cuestión de sublimar los valores tradicionales mexicanos y darle sacar de entre digamos llevar la artesanía al nivel del arte y este tipo de cosas todavía es algo que le afecta a muchos artistas y tienen normalmente de dos posibilidades una lo aceptan y lo trabajan así o dos le dan la espalda por completo y tratan de crear algo que no tenga nada que ver con lo mexicano que sea universal afortunadamente ya en este momento si hay algunos compositores que simplemente por lo menos en el caso de la música no hacen caso de nada y hacen lo que quieren bendito Dios porque esto significa ser genuinos y al ser genuinos realmente pueden llegar a nosotros y ya también se está logrando que haya un reencuentro con el público que ya se había perdido casi por completo entonces tenemos nacionalismo post nacionalismo un periodo ahí de experimentación y luego viene lo contemporáneo estamos hablando más o menos de unos 100 compositores en este periodo sería una locura no necesitaríamos nada más un curso para eso y como de dos años entonces no tiene y además realmente de toda esa música no toda tiene pues el valor que podría digamos motivarnos a involucrarnos con ella entonces lo que voy a hacer es ponerles vamos a ir oyendo algunas cosas les voy a ir explicando más o menos en qué sentido va de qué trata en cuanto a algunos compositores que son pivotes que son esenciales y a partir de ahí ya también ustedes podrán experimentar en su momento en esta imagen hay varios personajes realmente extraordinarios aquí al centro está Paul Ducá y ese ¿quién es? Paul Ducá ustedes lo conocen y lo conocen súper bien Paul Ducá por lo menos tiene una obra que ha trascendido a los tiempos que se mantiene viva que es El aprendiz de brujo esta que hizo Walt Disney que la bueno que hizo las imágenes alrededor de esta pieza es de Paul Ducá aquí al centro este es su grupo de estudiantes y vemos que dentro de su grupo de estudiantes hay algunas personas pues que ya realmente no son tan estudiantes ya se ven un poco más más mayores y uno de ellos es este que está acá este es José Rolón José Rolón y Manuel María Ponce que ya habían hecho una vida que ya habían sido en el caso de Manuel María Ponce ya había sido director del Conservatorio Nacional de Música que es la institución básica de enseñanza musical en la República por lo menos durante todo este periodo recuerdan que hablamos del nacimiento del conservatorio este conservatorio va pasando a diferentes a diferentes puntos de la ciudad y finalmente cuando se establece donde sigue ahora que es ahí en Polanco en la colonia Polanco uno de los directores fue precisamente Ponce Manuel María Ponce y de hecho a Manuel María Ponce también lo conocen pero lo tristemente lo conocen por una sola obra que se llama Estrellita que ni siquiera es de él es una canción que él reforma que le da un aire distinto para llevarla de eso se trata el nacionalismo de llevar los aires populares a un nivel sublimado en el cual las herramientas que se han enseñado en la historia de la música se ocupen para darle otro nivel un nivel digamos mayor pero vamos a empezar con el otro vamos a empezar primero con Rolón y en el caso de los nacionalistas hay tres situaciones concretas o en algunos casos solo dos este es José Rolón una la primera es tomo una música autóctona o folclórica popular y le doy las utilizo las herramientas que tengo para para sublimarla o dos hago lo que yo quiero hacer para expresarme esas son las dos opciones entonces la primera no quería no es que no lo querían hacer no si si lo querían hacer pero cuando yo tomo un tema que ya existe pues es eso un tema que ya existe pero yo soy compositor tengo mis propios temas dentro de mí y también los quiero sacar el nacionalismo en un este nacionalismo en ciernes que tiene que ver con tres compositores básicamente que es Rolón Ponce y Carrillo este nacionalismo es de esta manera tomo lo que hay alrededor mío y le doy otro nivel esto es difícil de explicar porque tendría que tendríamos que meternos un poco en tecnicismos como que es armonía que es timbre y este tipo de cosas pero para que lo puedan un poco imaginar digamos que yo estoy enamorado de las grecas purépechas me encantan las grecas purépechas me parece que son extraordinarias y el colorido entonces compro un montón de tablas de caoba que no tiene nada que ver con los purépechas y utilizo me mando a hacer un mueble que tenga todas las ventajas y todas las comodidades que se han ido desarrollando en occidente respecto a los muebles y que por supuesto no se han desarrollado en las comunidades indígenas simplemente no lo necesitan no necesitan un doble fondo no necesitan la puertita no necesitan que salga la base para la computadora no necesitan nada de eso es una mesa y ya pero a mí me interesa una mesa o un escritorio que tenga esas características así que lo mando a hacer mando que le hagan las grecas y que lo pinten pero no que lo pinten con cochinilla y cuanta cosa porque por supuesto que está muy bien pero se le va a caer al mueble no le va a quedar muy bien entonces mando que lo pinten con una pintura especial que le sirva bien al mueble que se vea extraordinario o incluso a lo mejor con óleo o con alguna otra cosa ahí estoy hablando en el aire no sé qué es lo que se utilizaría pero todos los medios que tengo los uso para esto que admiro en este caso de una etnia se haga realidad en otro mueble no sé si me logro explicar bueno aquí vamos a oír un par de danzas indígenas jaliscienses que es de donde donde nació Rolón pero con las técnicas de composición que ya se usaban en su tiempo y que por cierto son bastante disonantes que ya se usaban Hay armonías en las danzas indígenas, si acaso, si acaso, ya por toda la cuestión de mestizaje, hay una guitarrita, pero una guitarra que hará primer grado, ese canto no es de él, ese es el de la danza, pero todo lo que usa alrededor es de técnicas de composición de su tiempo, de 1900. Y si se fijan, hay dos maneras de apreciarlo, una, se enriquece la danza y es muy atractiva y suena diferente, etc. Es una manera de verlo. Dos, se tergiversa por completo y eso ya no tiene nada de danza indígena, es otra manera de verlo. Lo tienen que decidir, pero para decidirlo tienen que oírlo y sobre eso llegar a alguna conclusión personal. Gracias por ver el video. 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 Y una segunda danza, de hecho son tres, pero con esto ya tienen una idea. Ahora, vamos a escuchar su concierto para piano, por supuesto, no lo vamos a oír todo, vamos a oír un fragmento del concierto para piano. El único que escribió, ahí es donde se nota la falta de suficiente solidez previa. ¿Por qué solo un concierto para piano, porque se gastó la vida en hacer un concierto para piano, uno solo, ¿por qué? Porque no había todos los conocimientos previos que le hubieran dado la capacidad de hacerlo más rápidamente, de terminarlo y abordar otro y a lo mejor hacer uno para violín y uno para cello y una sinfonía. No, no hay nada de eso, no hay nada de eso en la obra de Rolón, hay un montón de piezas cortas como las danzas, unas personales como lo que van a oír ahorita, otras que tienen que ver con ese nacionalismo, digamos, ese llevar los valores nacionales a otro nivel. No, no hay nada de eso, no hay nada de eso, no hay nada de eso. No, 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 no hay nada de eso. Y sigue. Y sigue. Es como la miel de maple, la de veras, tarda uno mucho en tomarle el gusto. Apenas sabe, es raro, sí, está melosita, pero de hecho ni siquiera está realmente tan espesa, es más líquida, ¿qué es esto? Tarda la lengua en el lengua en muy alto, tarda la lengua en la lengua en conocida, es el lenguaje que estamos oyendo. Hay un ejemplo que siempre pongo, y los que ya me han visto no lo comenten, por favor, respecto a los lenguajes que nos son ajenos, en general el lenguaje de la música, pero cualquier lenguaje que nos es ajeno. Les voy a platicar una anécdota en alguna ocasión de viaje, me tocan enfrente en el avión una pareja, yo realmente veo que son dos cabezas, es una pareja, no me queda claro si son dos amigos, oigo las voces un tanto agudas ambas, entonces no me queda muy claro, pero sí me queda muy claro lo que están diciendo y de qué trata y qué fue lo que pasa. Lo que se oye es esto, más o menos finalmente era checo, ¿alguien aquí habla checo-eslovaco? No, ¿seguros? ¿Cómo? No, sí sabes algo, bueno, no les vayas a decir qué es lo que están diciendo. Bueno, se oye que dice, Y se acabó. ¿De qué trató? Están discutiendo, ok. O algo así, o sea, alguien dijo que se acabó, bueno. Bueno, y digamos, voy a ir más lejos, yo no los veo, están del otro lado, en el otro asiento. ¿Qué dirían que son, dos mujeres discutiendo, dos hombres discutiendo o una pareja discutiendo? Dos amigos, dos caballeros. ¿Todo el mundo concuerda? Pareja. Podría ser algo así, ¿verdad? Bueno, se fijan la cantidad de cosas que ya sabemos sin saber nada. Evidentemente yo no hablo checo, ¿verdad? Ella ya se dio cuenta perfectamente, que sepa Dios qué es eso, que esos ruidos que hizo ahí, son ruidos simplemente. Y puedo hablar japonés, ¿eh? También, el idioma que ustedes quieran. Pero, ¿qué es? Incluso náhuatl. Pero en ese sí, ese sí me cuesta trabajo. Bueno, ¿qué les quiero decir con esto? Que el lenguaje musical nos dice algo que va más profundo y que tiene sentido en donde las cosas tienen sentido. A mí no me importa exactamente de qué están discutiendo. Me doy cuenta que están discutiendo y me doy cuenta que alguien se hartó de la situación. Eso me dice más que saber si fue por el pan que no lo compraron o si fue por la herencia o por lo que sea. De fondo, la poética de lo que están hablando me dice algo. Algo casi concreto, casi. No puede ser concreto, finalmente es abstracto. Esta música que acaban de oír también les dice algo. Pero necesitamos a veces más tiempo. Oírlo más veces hasta que nos va diciendo más cosas. Toda la buena música, todas en excepción, le habla al alma. No hay de otra, más que el razonamiento también un poco. Y la mente es tan extraordinaria, es tan plástica a cualquier edad, que tiene la capacidad de comprender cómo se interrelacionan las cosas, los símbolos, qué es lo que sucede entre ellos. Pero necesitamos darle tiempo. Bueno, vamos con el otro compositor, Manuel María Ponce. Estamos todavía a finales de 1800 y hasta 1925. Sí, está en esa etapa. Pues eso es un post-nacionalismo, que finalmente está dentro de lo mismo. Sí, tiene que ver. Solo que Noche de los Mayas es 30, 40 años después. Sí y no. Sí tiene que ver con Bela Bartók en el sentido que es bastante similar en cuanto al uso de las percusiones, en cuanto al uso de las armonías. No en cuanto a que el pobre de Rolón definitivamente no conoció a Bela Bartók. Eso es un hecho. No lo conoció, no. De hecho, en Europa no lo conocían en su momento. O sea, cuando él está empezando a escribir, tampoco lo conocen. Es años después. Cuando él ya viene a Norteamérica y de hecho se queda por allá, ya es hacia los 40, 40, 50, que es de hecho cuando muere. O sea, viene a morirse. Sí hay algo que le dijeron a Silvestre Revueltas. Oye, esa música está muy bonita. Suena debiuciana. ¿Debiu qué? ¿Debiuciana? ¿Y eso qué es? Ah, pues que se parece a la música de Debussy. ¿Y ese quién es? No tiene la menor idea de quién es Debussy. Nunca lo ha oído nombrar siquiera. Y es relativamente contemporáneo. Él vive y Debussy tiene muy poco tiempo de haber muerto. Muy poquito. Un par de años cuando él está componiendo. Entonces, es algo que estaba en el ambiente. Pero se fijan estas dos vertientes. En Ponce es todavía más fuerte. Hay un tipo de música que viene del siglo pasado, que lo influye, que es como una reminiscencia de la música de Salón. Les voy a poner esta piececita. Se llama Intermezzo. A lo mejor incluso la han escuchado. 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 Gracias por ver el video. 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 Y cuando ya fue director del conservatorio, ya fue director de la Sinfónica de México, que no se llamaba todavía Nacional, cuando ya fue y vino, dice, no sé. Y se va a Francia a estudiar con Paul Duca, porque se da cuenta que no sabe lo que querría saber. Regresa y sigue componiendo de las tres maneras. Él, como un dato importante, funda el Departamento de Música de la Secretaría, que en aquel tiempo era de Educación y Cultura de la República, así tenía ese nombre Sote. Y algo de lo que hace que es fantástico es obligar a que se dé dentro de las escuelas, sobre todo en los jardines de niños, a lo que se llama ritmos, cantos y juegos. Antes de él se hacía muy esporádicamente y solo en razón de que algunas de las educadoras lo conocieran bien, pero él lo pone como una obligación y hace que la Secretaría compre pianos para todos los jardines de niños. Por eso, no sé si a ustedes les llegó a tocar, en escuelas públicas de pronto había un piano ahí y también esa fue una de las razones de que la compañía de pianos Stenway durara más de 100 años instalada aquí en México, porque sí tenían venta de pianos y había una obligatoriedad para usarlo y también para que hubiera pianistas que fueran y acompañaran las clases con los niños, porque solo ese contacto podía hacer alguna diferencia. Claro, pues todo eso pasó, ¿verdad? Estamos hablando de 1920 y en adelante. Ahora, vamos a oír esto, si nada más les voy a poner un fragmento, una de las baladas mexicanas, hay varias baladas mexicanas y hay varias rapsodias mexicanas. A ver si reconocen cuál es el tema. Ahora síganlo. Oigan, ¿qué hace Ponce para llevarnos a otro nivel con ese mismo tema? Oigan, ¿qué hace Ponce para llevarnos a otro nivel con ese mismo tema? Oigan, ¿qué hace Ponce para llevarnos a otro nivel con ese mismo tema? Amén. 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 Es una lástima. Sería ideal realmente escuchar todo el concierto y otras tantas cosas. Pero ya tienen un panorama de estos primeros nacionalistas, básicamente todos los otros, José Pomar, es una lista más o menos larga, se cortan por la misma tijera, excepto uno. Ese uno fue el único que no quiso aceptar la beca para irse a París, sino que la aceptó y se siguió caminando hasta llegar a Alemania. Se instaló en Leipzig y ahí tuvo maestros extraordinarios y llegó al punto que como violinista se destacó y fue conchertino de la orquesta Gevandaus de Leipzig y se estrenaron allá algunas de sus obras, de las obras que hizo dentro de un estilo europeo, nada que ver con México. Simplemente, él sí realmente no sentía esa necesidad de expresarse forzosamente por esa línea. Les voy a presentar sólo un fragmento de su sinfonía que es Julián Carrillo, Trujillo. Este es Julián Carrillo y vamos a escuchar un fragmentito de su primera sinfonía, de hecho nada más hizo dos, las dos fueron estrenadas allá. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué es el video. ¿Qué es el video? 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 y él incluso gana varios premios por la construcción de instrumentos que puedan tocar esas notas. Pero instrumentos, por ejemplo un violín puede tocar esas notas porque no tiene, como en el caso de un piano, teclas. Cuando yo toco de do, bueno de una nota blanca a una negra en el teclado lo que oigo es, y si quisiera oír, no puedo, no hay manera, es imposible, oigo dos notas, pero en el violín sí, puedo hacer un poquito más arriba, un poquito más abajo, también con la voz. Entonces les voy a presentar un par de ejemplos para que conozcan lo que él hizo como obra, que es el famoso sonido 13. Primero algo vocal, que es extraordinario y que es realmente muy complicado de hacer. Pero antes, no le voy a poner sonido, nada más quiero que vean ustedes la escritura. Aquí dice do, 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 do. Se fijan que es la misma nota, ¿verdad? Está en el mismo lugar, digamos visualmente es claro que no está pasando nada. Ahora, para hacer un poquito más de la nota sin que deje de ser la misma nota, le pone esto, miren. ¿Ven esta como comita aquí? Y luego lo sigue haciendo adelante, pero en las demás voces. Les pone una comita para hacerles ver que eso se hace tantito más arriba. ¿Qué es tantito más arriba? Si yo canto do, si lo repito tres veces, ya no tiene mayor gracia. Si canto do, 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 do. Estoy cantando realmente do, do sostenido do, o sea medio tono. Pero él no quiere eso, él quiere menos. Do, do, do. Una nadita. Presten la atención. Gracias. 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 Para irnos todos al infierno, ¿no? Pero es una experimentación con la voz. Cuando oímos cantar a los yaquis, de pronto están haciendo notas. Se llama golpe de glotis. Lo han hecho toda su vida. Lo han hecho desde siempre. No saben cómo escribirlo, pero sí hay una escritura para eso. Entonces, experimentar con la voz y experimentar, esto es buscar dividir en menos el tono, pero se pueden hacer otras tantas cosas, como por ejemplo cambiar el timbre. Ahorita mismo hay personas, hay compositores que están experimentando con lograr cantar como ballenas, o sea, como se oyen los sonidos de las ballenas. Es sumamente complejo porque son sonidos extraordinariamente agudos y hay que forzar algunas partes del cuerpo para que esto suceda, pero se puede. No se los voy a hacer porque me parece que podrían dañarse de los oídos, pero sí hay quien lo logra y es ir más lejos para lograr una expresión diferente. Bueno, va una última cosa que fue la pieza maestra, la que hizo famoso a Carrillo y es el preludio a Colón. En este caso, ¿qué sucede con los diferentes instrumentos? Cuando son instrumentos de viento, lo que se hace es que se controla con los labios para lograr los cuartos de tono. Yo estoy soplando. Por ejemplo, en el caso del arpa que se utiliza ahí, ese es un arpa hecha en cuartos de tono, nada más tiene dos octavas, o sea, de do a do y al siguiente do, eso es todo. Pero, es un arpota gigantesca hasta acá. ¿Por qué? Porque esas dos están divididas en 116. Entonces, y ahí dice cuál tocar, realmente se complica. Cuando sonedingos al finales, de que tenebilo bezpho para que se pueda salir de un futuro de su norte, en el futuro de unbucare lujo Amén. 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 Casi por ir, ¿no? Esa experimentación. ¿Qué viene después? Este señor. Este señor sí es el parteaguas absoluto. Es Carlos Chávez. Y además, pueden odiarlo o pueden quererlo, pero no se puede dejar de reconocer todo lo que hizo por la música en México. Desde llevarla al primer nivel y lugar mundial, hasta aplastar a todos aquellos que le estorbaran o que le pareciera que estéticamente no correspondían a los nuevos tiempos. pero también apoyar a todos los demás. Hay infinidad de anécdotas que se pueden contar respecto a él, bueno, más que anécdotas, infinidad de cosas que hizo. Primero, desde muy joven, prácticamente de niño, 12 a 14 años, empieza a organizar conciertos en su casa, en el Distrito Federal que es donde nace, a organizar conciertos tocando obras de Debussy, de Stravinsky, de Poulenc y de otros. ¿Por qué? Porque los papás tienen acceso a estos materiales y él las quiere poner, las trabaja y las muestra. Conforme va avanzando, se da cuenta que meterse a una escuela es una pérdida de tiempo, así que decide ser autodidacta y aprender directamente de las obras y lo logra y avanza en la vida así al punto que el más importante taller de composición que ha existido en América, descontando Norteamérica, por lo menos de México hasta Chile, ha sido el de él, fue el más importante de todos. Tuvo varias generaciones de alumnos que ustedes conocen, por ejemplo, Moncayo, Moncayo fue su alumno, La Vista este que les presenté fue su alumno, Quintanar fue su alumno. Bueno, es una cosa impresionante todos los que pasaron por ese taller de composición. En su momento crea la Orquesta Sinfónica de México y con la Orquesta Sinfónica de México empieza a hacer un trabajo de alto nivel y como él viene ligado un tanto a un proceso socialista, Vasconcelos lo llama también para que haya una explosión en cuanto a lograr instalarse a la misma altura del mundo, así que él empieza a tomar contacto con toda la gente que en el mundo está haciendo algo, musicalmente y en otros sentidos también, y también empieza a trabajar en esa misma línea. Y ya como director de la orquesta, ustedes seguramente recordarán que aquí estuvo, aquí en Monterrey, estuvo Rubinstein, estuvo Chely Vidaque, bueno, otros personajes, algunos son muy jóvenes para recordarlo, de hecho a mí me lo platicaron, pero sé que estuvieron aquí. ¿Por qué estuvieron aquí? Sí, porque los invitó el Señor a que se quedaran a trabajar en México, incluso por temporadas largas. Entonces, de pronto, México estaba exactamente igual que Nueva York, que París o que Alemania, con las grandes figuras visitando constantemente, dando cursos y haciendo que las cosas evolucionaran. Hizo otra cosa más, organizó los conciertos proletarios. Entonces, el concierto de gala es el sábado a las 8 de la noche, es de gala rigurosa, es el Teatro de Bellas Artes, no lo vamos a desmerecer. Además, el que está invitando es el director del recién creado Instituto Nacional de Bellas Artes, que también es el señor puesto por Alemán en su momento. Hace, insisto, una revolución, logra que se establezca una compañía de ópera formal, que no sea simplemente una de las tantas que hay por ahí, sino que sea formal y que pertenezca al Estado para que reciba los fondos y para que realmente se vea un crecimiento y una continuidad. Establece el ballet nacional, establece un coro, un coro que ahora se conoce como el coro de madrigalistas. En fin, realmente hace un trabajo en forma, aparte de seguir dando sus clases y de establecer contacto con todo el mundo. Y en medio de eso establece los conciertos proletarios. Los conciertos proletarios son los domingos a las 12 y lo único que hay que hacer es, una, o vistes cómo vas a tu trabajo o presentas tu credencial de tu trabajo. Pero solo se aceptan obreros. De la fábrica que vengas, del oficio que sea que manejes, no se aceptan contadores, abogados, etcétera, etcétera, porque esos ya pueden tener un lugar el sábado en la noche. Ahí pueden ir. Pero aquí vienen obreros. Esos, por lo menos, no pagan. Con quien vengan. Si vienen con toda su familia, también. ¿Y qué es lo que les pone de música? En el tiempo que estuvo Chávez al frente de la orquesta, se hicieron más de 800 estrenos mundiales de obras. Aparte de estrenos en México que fueron más de 500. Imagínense eso. Realmente es una cantidad gigantesca. Si toman en cuenta ustedes, por ejemplo, que la orquesta sinfónica de la universidad, la orquesta de aquí, en el tiempo que lleva, no lleva ni siquiera 300 estrenos mundiales. Bueno, tal vez 100 estrenos mundiales. En la mitad de ese tiempo se estrena con esta sinfónica. ¿Para quiénes? Para todos. Pero especialmente para los proletarios. Y entonces pide a los diferentes compositores que hagan obras de ballet para los proletarios. O sea, ahí es donde se hace la cantata proletaria, hay diferentes ballets que también tenían algo que ver con el momento del mundo en este periodo. Ballets que tengan que ver, por ejemplo, con el trabajo en una fábrica o con la vida familiar de un obrero o con esto, con aquello. Pero en todo momento la idea es, a través del arte nos igualamos. Y tanto tú tienes la capacidad de ver esto y apreciarlo, como yo la obligación de acercarlo a ti. Eso solo se le ocurrió a él. Lo hizo, lo logró de una forma extraordinaria y claro, en su momento lo sacaron y ya hicieron otra cosa. Pero él sí tiene dos grandes etapas. La primera tiene que ver con este nacionalismo a ultranza en el cual retoma todo lo que es indígena. Y de hecho tiene una sinfonía india. La primera tiene que ver con este nacionalismo. La segunda tiene que ver con este nacionalismo a este nacionalismo. Esto va a tener alguna cosa que vega. Este es el canal de ¡Gracias! 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 Montemaceri se llama Viento, etc. Va tomando diferentes fragmentos de cantos indígenas, cosas que escuchó, empieza un nacionalismo, pero ya es un nacionalismo más científico, ¿qué quiero decir con esto? Un nacionalismo en el cual se investiga, se hace investigación de campo, ahí viene una gran influencia precisamente de personajes como Bartók, que mencionaban hace un rato, que es el que inventa ir a los pueblos, ponerle un micrófono a las personas y que canten las canciones más viejas de las que se acuerden, para sobre eso tener realmente un acervo del cual partir. Bueno, eso es una de las cosas que él hace, por el otro lado, utiliza también un lenguaje que tiene que ver con ese momento del mundo, o sea, un lenguaje enteramente de su tiempo, que ya no es de ese nacionalismo a ultranza, sino de lo que está sucediendo, digamos, universal. Esta es la Sinfonía Antígona. La Sinfonía Antígona. Sigue en esos términos, esto es música también vieja. Pasada de moda. Esto ya los compositores no escriben de esta manera. Fue un momento del mundo. Penosamente nos sigue pareciendo demasiado actual, demasiado disonante, cacofónica, etcétera, etcétera. Créanme que solo tiene que ver con nuestra falta de contacto con ella. Entre más entramos en contacto con esa música, se empieza a ser más común y más fácil de comprender, de asimilar. No necesariamente le tiene que gustar a la gente. Ahora hay otro compositor, el que tal vez es el más famoso de todos, el más conocido de todos los de este periodo, que es Silvestres Revueltas. Silvestres Revueltas vive, de hecho nace en el mismo año que Chávez, 1899. Se desarrollan en cierta medida juntos, tienen relativamente las mismas oportunidades. Hay muchas historias, yo les pediría que no hagan mucho caso de las historias. El problema con Silvestres Revueltas es que era alcohólico, entonces tenía un extraordinario genio, es tan extraordinario el genio y la obra, que es muy pequeña, no llegan a 100 obras de este compositor de Silvestres Revueltas, que de hecho en Bonn, en Alemania, hay una cátedra que se llama así, Cátedra Silvestres Revueltas, donde año con año se vuelven a analizar una y otra vez, su obra completa, y al siguiente año otra vez, y siempre está lleno, siempre se inscribe mucha gente, por eso se ha mantenido después de más de 50 años que tiene la cátedra. Esto nos puede decir el nivel extraordinario de talento, de capacidad. Hay una situación, a Revueltas siempre le decían que su música sonaba muy mexicana, que sonaba como tomado del pueblo, como tomado de algún lugar, y dice, realmente a mí nunca me ha interesado eso, yo simplemente saco lo que traigo, y eso es todo. Si suena conocido, no sé, pero seguro, no me lo fusilé. Ahora, un hombre comprometido enteramente en cuanto a su tiempo, incluso cuando fue la guerra civil española, se fue a España para tratar de integrarse a alguna de las filas combatientes, no se lo permitieron, no tenía la capacidad en ese sentido por lo menos. Murió muy joven, murió también a consecuencia precisamente del alcohol. En fin, realmente a diferencia de Chávez, hay un libro que les recomiendo extraordinariamente para que conozcan a estos dos compositores, Chávez y Revueltas, porque siempre se les pone como antagonistas. No lo fueron necesariamente, aunque tampoco quiere decir que se llevaran bien, ¿verdad? Tenían dos personales extraordinariamente fuertes, que se llama Favor de no disparar sobre el pianista. En la única Revueltas musicalizó varias películas, y en una de ellas, por su aspecto tan… Bueno, ¿para qué les cuento de esos aspectos si se los puedo presentar? Les voy a mostrar dos revueltas. Uno muy joven, es este, y el que desarrolló y dejó esta herencia extraordinaria en México, que es este. Le piden que en esa película salga él tocando el piano. Entonces, él sale en una cantina en donde están los borrachos y toda la gente ahí en pleno grito, y de pronto se arma la pelea, y entre la pelea sacan pistolas y empiezan a disparar. Entonces, él empieza a voltear así, regresa y saca un cartel sin dejar de tocar, con otra mano, y lo pone encima del piano y dice Favor de no disparar sobre el pianista. Pero no deja de tocar. Luis Jaime Cortés llama hacia su libro, y hay un capítulo que se llama El hielo y la llama. Esta es la llama. Su obra más conocida es Sensemayá. Está basada en un poema de Nicolás Guillén, en el cual Guillén trata de lograr el mismo efecto hipnótico de los ritos vudú. Este rito vudú es para pasar la fuerza de la serpiente a la persona y para evitar que los ataque. Y dice el primer fragmento, Mayombe, bombe, mayombe, mayombe, bombe, mayombe, ten cuidado con la culebra, la culebra camina sin patas, la culebra te mira con sus ojos de vidrio y camina sin patas, ten cuidado, ten cuidado, dale ya, dale con el palo o te mata. Y así sigue. En este caso, lo que hace Revueltas es un poema sinfónico, o sea, una forma musical en la cual se intenta describir algo, pero es una descripción, no puede ser concreta, ¿verdad? Porque, ¿cómo digo yo, por ejemplo, cómo explico que la voy a matar o me va a matar? Te voy a matar. Es absurdo, o sea, no lo puedo decir con notas, pero sí intenta recrear una poética que tenga que ver con esta situación tan brutal, tan salvaje. El único ritmo que oímos constante es el de papam, pam, 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 el mayombe, bombe, mayombe, eso sí lo oímos. Y por ahí surge la culebra en la tuba, papapapapa, papapapa, 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 y a partir de ahí empieza el ritual en el cual al final hay que matarla. y a partir de ahí la niñez. Música 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 El ataque de la serpiente en la vibora. Música 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 Es un lenguaje contemporáneo extraordinariamente complejo y sin embargo, sin conocimiento previo, sin escolaridad formal, como piolinista únicamente, incluso estudió en Júliar durante un par de años y luego regresa a México, obtiene una beca y va y viene. Pero no composición, esto es de su cepa, de aquí y de acá, solamente, pero nos logra atrapar, nos envuelve, anímicamente nos lleva por un camino, pese a que rítmicamente es endemoniado, en cuanto a timbres es tremendo también, en cuanto al lenguaje sonoro es bastante complejo, pero no lo sentimos, porque la historia, la poesía abajo de la música nos la cuenta muy bien. Bueno, aquí es donde terminan esta parte de nacionalistas, básicamente, luego continúan, por supuesto, trabajando, siguen vivos, pero ya su lenguaje o se va haciendo hacia las nuevas corrientes o se queda estancado o se mueren, esas son las, digamos, las tres situaciones en las que caen estos compositores. Y luego viene entonces todo un punto de decadencia, digamos, de este periodo. Ese punto de decadencia está básicamente en tres compositores, son realmente muchos, pero tres son los que me interesaría que ustedes ubiquen bien. Uno de ellos es este, que es José Pablo Moncayo. De Moncayo lo único que les voy a decir es que es una desgracia, todo lo que no se conoce por conocer su huapango. Fue o ha sido, digo, qué bueno que se le conozca por lo menos por una obra, qué malo que no nos acerquemos al resto de su obra. Él cumplió 100 años de nacimiento, hace apenas unos 2006, 2005, 2006, y se hizo una grabación integral de su obra, se consigue con facilidad, acérquense a ella. Hay bastante que oír y huyanle al huapango lo más que van, porque ya se lo saben, ya no lo sabemos todos de memoria, incluso ya empieza a estar pasado de moda en comparación con otra obra que espero haya tiempo de presentarles. El otro compositor importante aquí es, es que quiero mostrarles la imagen, este, Blas Galindo. Blas Galindo es muy longevo, hasta 1990 sigue componiendo, incluso su última obra es una obra para orquesta y guitarra eléctrica rockera, porque el hijo se metió a la cuestión del rock, entonces le dijo, bueno, pues voy a hacerte un concierto para orquesta y para guitarra eléctrica, y lo hizo muy bien, le quedó muy bien, es un hombre, o fue un hombre muy polifacético en cuanto a lo que escribió, pero hay una obra que es la que lo pinta, aunque no necesariamente, él mismo no le daba, digamos, tanta importancia a esta obra, le parecía que era simplemente como el huapango de Moncayo, el huapango de Moncayo son tres zones famosos, pero acomodados de tal manera que resultan muy atractivos y cambiándoles el tiempo, tiene una determinada velocidad, estamos acostumbrados a ir a esa velocidad, y lo que hace Moncayo es hacerlo más rápido o más lento, y de esa manera nos sorprende porque parece una música nueva. Bueno, en este otro caso lo que hace Blas Galindo es algo parecido, pero con varios zones de mariachi, y así se llama su pieza tal vez más famosa. Blas Galindo es algo parecido, ¡Gracias! 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 Ellos se vinieron a vivir acá y el resto de su obra la crearon aquí, que es Paulino Paredes, Silvino Jaramillo y el maestro Ledesma. Ellos tres hicieron la parte importante de su obra aquí, en Nuevo León. Este otro señor, Bernal Jiménez, no, él lo hizo en Morelia, en Michoacán y además creó un lugar extraordinario que es el Conservatorio de las Rosas. El Conservatorio de las Rosas, por supuesto, se ha transformado en uno de los, por lo menos hasta antes de toda esta desgracia que ocurrió hace, entre este par de años que ha venido y la cuestión de inseguridad, ha sido uno de los puntales. Digo por qué, por lo menos hasta ese momento, porque a partir de ese momento hubo un cambio muy grande y la gran mayoría de los maestros importantes que había ahí se fueron. Entonces, ahorita están apenas reapuntalándose. La obra más famosa de Bernal Jiménez es su Conchertino Mexicano, así le llamó, y está inspirado en el Virreinato Mexicano. Inspirado, pero no tiene nada que ver con él. Lo interesante aquí es que es una de las muy pocas obras que son para órgano y orquesta. Les digo más, meramente para herir su imaginación. Cuando hablamos de órgano, seguramente un compositor que les puede venir a la mente, casi con seguridad, es Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach no tiene ni un solo concierto para órgano y orquesta, ni uno, nada. Tiene mucha obra para órgano solo, mucha obra para órgano con otros instrumentos, mucha obra para órgano y voz. Pero no tiene ni una sola para órgano y orquesta. Y Bernal Jiménez no tiene tanta obra, pero por lo menos sí hizo un concierto para órgano y orquesta. Y Bernal Jiménez no tiene ninguna obra, pero por lo menos sí hizo un concierto para órgano y orquesta. Y Bernal Jiménez no tiene ninguna obra, pero por lo menos sí hizo un concierto para órgano y orquesta. Al principio les comentaba que se va bifurcando. ¿Se dan cuenta cómo ya cada compositor tiene enteramente su propio lenguaje? Es su propia forma de hablar. ¿Cuáles son las influencias de Bernal Jiménez? Toda la música sacra, especialmente la música gregoriana, que fue aprender a Italia. Esa es su base. ¿Pero qué en Italia solo enseñan música sacra y música gregoriana? No, de ninguna manera. Pero esa es la que a él le interesó. Esa es sobre la que fue fundamentando su propio estilo. ¿Qué es lo que le llama la atención a Revueltas? Solo lo que sale de él, lo que él necesita expresar. ¿Qué es lo que le llama la atención? ¿Cuál es la influencia de Chávez? Lo que están haciendo los contemporáneos de su tiempo, como Schoenberg, como Varese, en fin, como Boulez. Todos estos personajes que están revolucionando el lenguaje musical en la Europa de su tiempo, en el occidente de su tiempo, son para él sus influencias. Es ahí donde son las obras que él estudia y de las que aprende. Y esto lo va pasando a sus alumnos. Pero uno de sus alumnos fue Bernal. Otro fue Blas Galindo. Otro fue Moncayo. Otro fue Contreras. Y otro fue Ayala. Y etcétera. O sea, la lista es larguísima de todos los que pasaron por ahí. Y sin embargo, les enseñó a componer, mas no los llevó por el camino que él tenía para sí mismo, sino que permitió que cada quien se desarrollara en lo suyo. Esto es lo mismo que estaba pasando y lo mismo que está pasando en todo el mundo en este momento. En cada lugar hay su propia… cada compositor aprende los rudimentos y sobre estos rudimentos se desarrolla. Hay un periodo que es el de la famosa generación perdida. Es el que viene inmediatamente después de esto. Y también fueron alumnos de Chávez. De ellos, tal vez, el más interesante y el que hizo algo muy específicamente fue Manuel Enríquez. Y sí me gustaría ponerles un fragmentito de una de sus obras, meramente para que se dieran cuenta hasta dónde pudo llegar toda la cuestión de experimentación de la época. Este… gracias. Y eso que ustedes están lejos. Bueno, ahí va. Enríquez organiza y logra mantener, y a la fecha se sigue haciendo, aquí ya tenemos también, gracias a la buena mano de un par de personajes importantes, también compositores del Estado, un festival de música nueva. El problema con los festivales de música nueva es que se ven cosas espantosas, al lado de cosas extraordinarias. Les voy a poner meramente dos ejemplos que me tocó a mí. Cuando vivía en Ríquez y tuve oportunidad de ir a los festivales de música nueva en el Distrito Federal, que es donde iniciaron. En una ocasión llegó un pianista, en el Palacio de Minería, una sala pequeña, habíamos como 100 personas, así llenábamos la sala, muy pequeña realmente, al frente de un piano cerrado, sale, agradece, le aplaudimos, se para frente al piano, lo cierra, lo cual no nos sorprende, porque a lo mejor va a ser algo dentro del piano, alguna otra cosa, o sea, no. Cierra la tapa, y dijimos, ah, esto sí ya está raro, a ver qué es lo que va a hacer, qué sonidos le va a sacar al piano. Lo empieza a empujar hasta llegar a topar con la pared, y cuando ya está topando con la pared, empuja y empújase un esfuerzo espantoso, y todos estábamos así, mirándolo con atención. En algún punto, medio ve su reloj, termina y agradece. Y nosotros le aplaudimos, esa fue la maravilla. La verdad de la maravilla es que nosotros igual le aplaudimos. Ahora, antes de eso hay una filosofía, hay una filosofía atrás de la música contemporánea, hay otra obra, se llama 4.43, esta es de John Cage, y en ella llega el pianista, se sienta y coloca un reloj enfrente, y espera 4 minutos con 43 segundos. En ese momento se para, usualmente le aplauden. ¿Por qué? Porque sí, porque la intención es cuál es la fuerza del silencio, y que todo el público se dé cuenta, aunque claro, para mucho público esto es un fraude. Entonces, hay música nueva de muchos tipos, una de ellas es muy experimental. Esto que les voy a mostrar entra dentro de esa línea, solamente vamos a ver un minuto para que tengan una idea general. esa es la partitura, evidentemente se ve que no es una partitura común, ¿verdad? para que no es el minuto, porque no es un minuto. Amén. Amén. A veces fue una fase, a veces se mantuvo, pero por supuesto los públicos terminan alejándose de esto, simple y llanamente, terminan alejándose porque es como ir a un restaurante y que solamente haya queso gorgonzola, no hay otra cosa más que queso gorgonzola, galletas, no, no hay, solo queso gorgonzola, todo el que quieras, pero es que es muy fuerte, me muerde un poco de agua, no, no hay tampoco, solo hay queso gorgonzola. Entonces, claro que llega un momento en que es complicado de asimilar o de disfrutar, hay mucho de genuino y de bueno en todo esto, insisto mucho en ello, en acercarse, pero también hay mucho de simple experimentación que no nos deja nada. Después de esto ha venido un reencuentro con el público, no por buscar el público, sino por buscar que sea una expresión que tenga más que ver con la naturaleza humana. Tal vez el exponente más interesante de toda esta serie sea Samuel Siman. Samuel Siman tiene también mucha obra, solamente les voy a presentar un fragmento de una que se llama Encuentros. Samuel Siman vive, nació hace siglo pasado por ahí de 1956, 57 me parece y por supuesto podría estar imbuido de toda la contemporaneidad y sin embargo lo está, sabe usar toda esa materia musical, pero sabe también acercarse a la gente. Encuentros. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces, como otros tantos, como les decía al principio, hay otros muchos más, Alejandro Márquez, el famoso danzón que hemos oído infinidad de veces y que ya se ha vuelto un poquito el segundo himno después del huapango, ese todavía está vivo, ese que oímos es el danzón número dos, ya va en el danzón 14, entonces valdría la pena acercarse a toda esta otra música, pero ya son compositores que sin caer en lo antiguo o en algún lenguaje obsoleto, intentan expresarse de una manera tal que sea accesible, así que cuando ustedes vean por favor algún nombre que desconocen en el programa, vayan, vayan, porque también los directores ya no programan obras que simplemente lo que logren sea alejar al público, sino lo contrario. A todos muchísimas gracias, espero que hayan tenido con esto un panorama, por lo menos muy general, porque hay muchísimo más por ver, pero que sirva, como les decía al principio, para que se animen a la experiencia de la música y de involucrarse con ella. A todos muchísimas gracias. Muchas gracias, soy Magolo Cárdenas, soy la directora de los museos, estoy aquí a sus órdenes, nos ha dado mucho gusto tener con ustedes esta primera experiencia para el museo, que era organizar un curso durante las mañanas para el público que como ustedes tiene interés en los temas que maneja el Museo de Historia Mexicana o el Museo del Noreste, así que ha sido para nosotros un honor tenerlos aquí todos los miércoles, hemos estado atentos a sus comentarios, a las necesidades que tienen y seguiremos estándolos. Gracias. Quiero con esto clausurar este primer curso y también decirles que ya tenemos preparado uno para el año que entra y que esperamos, les vamos a hacer llegar el programa a todos ustedes a sus… porque tenemos la base de datos de todos ustedes, de manera general les digo nada más que sería un curso titulado México en una nuez y la impartiría el maestro Ponciano, Murillo de la Torre, a quienes ustedes ya todos conocieron. Y se trataría de darles una visión panorámica por los grandes momentos de nuestra historia, desde el pasado prehispánico hasta el milagro mexicano. Serían charlas, conferencias con un enfoque plural de la realidad social, lo político, lo económico, lo ideológico y estaría dividido en dos módulos independientes. El primero sería Mesoamérica y Nueva España y el segundo México moderno y contemporáneo. El programa es bien interesante, se los vamos a pasar a detalle a sus correos, ojalá se animen a participar otra vez con nosotros. Estamos atentos a sus comentarios, de veras, lo que necesiten, estoy a sus órdenes. Estamos pensando que el primer periodo sería… 12 sesiones por periodo y el primero empezaría el 25 de febrero para terminar el 26 de mayo. El segundo periodo estaríamos pensando el 18 de agosto para terminar el 17 de noviembre. Y el costo por periodo sería de 2 mil 400 con un pronto pago de 2 mil pesos. Luis Felipe me comenta que les enviará pues esta semana ya la información del curso del maestro y ojalá se animen a estar con nosotros otra vez. Sería igual, o sea, la intención es respetarles este día que ya sabemos que a ustedes les es bueno en la mañana, ya que puedan pensar, dedicar los miércoles en la mañana a poder venir a nuestra historia mexicana, que lo recibimos con los brazos abiertos. Diga, sí. Diga, sí. Qué bueno. Ah, perdón, qué bueno, qué bueno, esos comentarios están padres. Me hace una corrección Luis Felipe, está pensando en los jueves, porque el maestro Ponceano no podía ir mía, pero a la misma hora. Y la otra cosa sería que también decirles que, bueno, este curso que daría el maestro Ponceano es una visión general, lo que a nosotros nos daría tiempo también de trabajar más cursos para ustedes, o sea, de ir pensando ya si vieron una visión general de México, como es el de este de México en una nuez, podamos irnos por épocas, por temas, pero siempre pensando en lo que a ustedes les pueda gustar y lo que ustedes puedan apreciar. Esta idea también nació de una experiencia que a mí me tocó vivir en una temporada por circunstancias personales en Inglaterra, y allá había muchos cursos para personas que como nosotros ya terminamos la universidad y sin embargo queremos seguir educándonos. Es decir, la educación no termina cuando a uno le dan el diploma, la educación es continua y es de todos los días. Entonces, escuelas para adultos son pocas las ofertas que tenemos en México. Y yo creo que hay muchas gentes, yo estuve todo el tiempo en la escuela para adultos mientras vivía allá y fue una experiencia muy enriquecedora porque ya sabe uno que esa mañana la dedicas a aprender algo que te interesa, a reflexionar, a pensar, a leer. Entonces, en base a esta idea más a una sugerencia del patronato, concretamente de Claudia y Arte, decidimos iniciar con ustedes este proyecto que fue piloto y vamos a seguirlo haciendo, más si tenemos su respuesta. Yo también quería decir algo, es que yo también igual me voy encantado de estas versiones, a mí me encantó por ejemplo el afastinamiento que se ponen con la mitad de los ejercicios históricos, de los maestros, de los maestros, de los maestros, es un encantador. Claro, el maestro seguirá viniendo con nosotros, pero tenemos que trabajar un proyecto más a detalle para apreciarles algo más completo que ya vaya hacia pedidos específicos, temas específicos. Estoy segura que todas sus sugerencias son bienvenidas, por lo pronto los esperamos en febrero. Y Luis Felipe les manda la información. Aunque no hayamos ido a la universidad, claro que no. Gracias.